Y yo perdí, cuando te conocí De vuelta, para la vuelta Voy a dejar de la toalla que me suelta De vuelta, para la vuelta Y voy a levantar hasta la pierna de nuevo De vuelta, para la vuelta Trampate la cuica, hasta la cubierta De vuelta, para la vuelta Es tu que tiene la llave, pero me voy y la puedo entrar Tu padre, tu nombre De papel, de bote y más Y yo perdí, cuando te conocí ¡Bravo!